Está por ahí, yo la conocí, aquí donde le pongo, vamos a ver que en tres años, para la norma que está por ahí, vamos a amarillo para ella, la vemos a dos mujeres, es así. Si quieres, me estoy contigo, con toda la vida, hasta que moneda, si no quieres, me voy a ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, o más, yo me estaría, toda la vida, siempre, no creas mi vida, no creas mi vida, Lo que te digo Yo pensaría Toda una vida Siempre a tu lado Hoy en mi vida Estoy de ti De la paz De que a mí me gusta Es verdad De que papita tienes Es verdad Mas si me tienes A ser tu vida No te sentitas Te digas Que no sobra Es verdad Es verdad De que me da tu Estorca de ti De que me da No te sentitas No te sentitas De que me da No te sentitas De que me da